Empezamos fuerte, vamos a ir a tope Pero pues eso que tiene que ver Cállate Que mundo tan bizarro en el que vivimos Vaya Caes viejo Diablos, que suerte tienes ¿Eso que significa? ¿De qué diablos trata este episodio? Perdón Oh ¿Algunos centímetros más tarde? Bueno, si ustedes quieren mi opinión Ahí les va ¿Qué argumentos al más pende... ¿Dónde o no? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre malo? ¿No? ¡No! Híjole, ese Brian me cayó gordo, le voy a dar sus guamazos Señor, el Brian es real, cálmese No, suéltame Le voy a dar sus guamazos, suéltame Ah, nadie lo está grabando, viejo ridículo Suéltame Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es que son hijos de... Ok, no esperaba esto Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Pero... Tampoco me cuentes tu vida Bueno, si tú lo dices Tú puedes hacer lo que quieras conmigo Chúpame, chúpame todo No Bueno, entonces laamba Hacer fet Ok... Pero qué reflejos Eh, está bien Pero como que la gran cosa no es, ¿no? Oye, ¿en serio parece que le duele? Es muy buen actor, Kevin ¿Ya ves, Vivi? Esas son ofertas No, 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 no ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Elna Senseiからのごほび ¿Hubo delicioso? No sabemos, señor Bueno, ¿Hubo caldo? Elna Sensei ¿No me había dado cuenta, Finn? Gracias por decírmelo Ah, ¿qué... qué... qué... qué está pasando aquí? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pull Ser taxista no es tan sexy como cree La neta, ya me prendí Oye, señor, cálmese No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh? Bueno, bueno Me cago en la puta Eres mi puto ídolo Y entonces el Charlie que se la liga Fede, eso no es cierto Pues qué tonto, ¿eh? Qué tonto, porque la neta yo sí lo haría Ay, no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué Qué bien come el perro Chupita te quiere matar Corre, no mires atrás No, no, no 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 ¿Así de fácil? ¡Sí! Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!